Andrés el incomparable En mi apartamento con un flow violento Ella es una chica que no tiene impedimento Después de las ocho ya se sabe el fundamento Y cuando llega al party ya no tiene impedimento Vamos a bailar, vamos a perdiar Un perreo tan fuerte que parece criminal Ella es una chica frágil como un lucero Ella llega al party alborota la vispero Cuando sale el novio le dice yo la espero Y de un momento a otro empieza el foleteo y empieza Todo el mundo va a perdiar Ella es una chica que suele faragulear Y empieza Todo el mundo va a perdiar Ella es una chica que suele faragulear Ella es una chica que le gusta el perreo Y la disco lo baila con mucho pellaqueo Perreo intenso, perreo violento Dale mamacita como quieras de caliente Vamos a bailar con un ritmo letal Ya lo sabe mami que esto es alucininal Perreo intenso, perreo violento Dale mamacita como quieras de caliente En mi apartamento Con un flow violento En mi apartamento Con un flow violento Llega el incomparable Ella es una chica que no tiene impedimento Después de las ocho ya se sabe el fundamento Y cuando llega el party ya no tiene impedimento En mi apartamento Con un flow violento Ella es una chica que no tiene impedimento Después de las ocho ya se sabe el fundamento Y cuando llega el party ya no tiene impedimento Yo, Andrés, el incomparable Desde el propio estudio Genio Receptor Pokis Gracias por ver el video.